Al morir, lo único que te vas a llevar es lo que vives. Así que, vive todo lo que te quieras llevar. Parece una frase tan sencilla, tan común de poder comprender, de poder entenderla. Este audio está dirigido a mucha gente que en el mundo necesitan escuchar estas cosas. Hace algunos días, cuando queridos amigos de Colombia, Pilar y Jairo, me enviaron este hermoso video donde se ven los ayuelos en la cima de una montaña. Una mañana escalaron, subieron. Qué lindos momentos, qué maravillosos momentos. El poder lograr subir a una montaña. Al morir, lo único que te llevas, lo único que te vas a llevar es lo que vives. Resiste, disfruta cada minuto, escala montañas, como lo hizo Pilar y Jairo, con algunas limitaciones, con dificultades. No fue tan fácil. Pero lograron llegar a ese lugar en la cima, al morir, lo único que te llevas es lo que vives. Son las experiencias, no otras cosas. Resiste. Resiste cada minuto. No te detengas. No te rindas. Sigue remando. Confía en Dios. Y Él renovará tus fuerzas. Todos los días. Así será. En la Siberia, en Rusia, hay un lago. El lago Baikal. Allí una señora de 80 años, que vive en ese lugar de hielo. Y todos le dicen que vaya más despacio, pero ella dice, no puedo, disfruto. Disfruto de vivir así, acompañada por su perro. Tiene ganado. Quedó sola. Quedó sola después de que falleciera su esposo. Nada la detiene. Nada la detiene. Disfruta de la vida. Usa patines a los 80 años. Camina en el hielo. Y hace todas las cosas con las limitaciones del lugar. Rompe el hielo para sacar agua. Y todo el tiempo dice, imponente Baikal libre. Baikal es un lago de agua dulce, de aguas muy profundas. La profundidad media es de 744 metros. Y en ese lugar vive esta señora de 80. Mientras muchas que escuchan estos audios, estos videos, están diciendo, se me terminó la vida. ¿Qué haré? Ella disfruta todo el tiempo de su casa. Y en un momento dice que, que le dicen que, ¿por qué no se muda a otro lugar? Y ella dice, la gente está equivocada. Yo lo que preciso son cuatro paredes y un techo. Qué lecciones impresionantes que debemos aprender, que debemos disfrutar. Yo sé que Dios le está hablando a mucha gente en el mundo ahora. No te detengas. No te rindas. Sigue remando. Si esta señora lo pudo hacer. Si mucha gente puede subir una montaña con dificultades. No te detengas. No te rindas. Sigue remando. Confía en Dios y Él renovará tus fuerzas todos los días. Algunas personas dicen, pero mis condiciones no son las mejores. y he colocado para ti ese árbol con características inusuales, sus raíces prácticamente afuera y se sostiene con un poquito. y ahí está. Oro a Dios para que muchos de los que escuchan estos videos puedan estar igual. Transforma ese lugar en donde vives en el más hermoso. transforma ese hábitat. Píntalo, ámalo, corrígelo. Lo único que te llevas el día que termines tu vida son los momentos, los instantes, esa experiencia. Respira profundo y no acumules tantas cosas. Yo te invito a orar donde quiera estés y decirle querido Dios aunque no te veo todo me habla de ti. Los ríos, el hielo de Baikal, las montañas de Jairo y Pilar, todo me habla de ti. Gracias por por hacerme presente que tú vives y tú estás presente conmigo cada día. Gracias por hacerte presente en este nuevo día en la luz del sol, en el aire que respiro. Y lo más hermoso de todos es que tú vives querido Jesús en mi corazón. Oro en el nombre más hermoso de todos, el maravilloso nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando aprendes que Dios está contigo, ya no importa quién esté contra ti. Amén. 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 Amén.